Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo están, querido público? Buenos días, buenas noches, buenas tardes, dependiendo del momento del día que usted nos esté observando. Bienvenidos a nuestro programa, a nuestro esperado programa, por cierto, de noticias, con la presencia de nuestra corresponsal que se encuentra en México. ¿De quién estoy hablando? Bueno, no es necesario, creo yo, hacer mucho preámbulo, porque ya todos sabemos que me refiero a Doña Inocencia, a Inocencia de la Borbola. Fuerte los aplausos, por favor, para Inocencia. Claro, Inocencia de la Borbola o de la Borbola, no han correcido la Inocencia en redes sociales, manito, de la Borbola. Ojalá que algún día usted me pueda aclarar esa duda. Finalmente, finalmente, estamos aquí, presentes, Doña Inocencia. Le doy la bienvenida, por supuesto, a este subprograma. Muchas gracias, Cento. Saludo con mucho cariño a todo el público conocedor que hoy nos acompaña, ¿eh? Inocencia. Sabemos que están pasando muchas cosas, muchas cosas en su país al mismo tiempo, ¿no? No alcanzamos a leer una noticia cuando ya llegó otra. O sea, ya sale otra cosa importante. Vemos que uno de los temas más álgidos en estos momentos tiene que ver con las próximas elecciones. ¿Sí? Son las elecciones donde cambiarán la mitad de los gobernantes estatales, dicho sea de paso, que hay en el país. Es una gran cantidad de alcaldías y, lo más importante, el Congreso Federal. Cuéntenos, por favor, Doña Inocencia. Así es, Cento. Usted me quiere quitar la chamba, ¿verdad? Ya me lo caché. Pero le recuerdo que en nuestro país tiene una tragedia, ¿eh? Como le dijera, una tragedia selectiva. O sea, es de un grupo selecto, pues. Del grupo importante del país. De la gente que vale la pena, para que le quede claro, ¿eh? No es cualquier tragedia, ¿eh? Quiero ser muy enfática en esto. Y, obviamente, estamos muy preocupados porque estas elecciones son una de las más importantes que hemos tenido. Sí, sí, sí. Ok. ¿Y por qué para ustedes es tan importante ganar estas elecciones? Ya se lo había dicho. No queremos a este señor. No nos deja gobernar a nosotros, fíjense. No piense en otra cosa más que en el pueblo. Sí, no. ¿En dónde se ha visto él? Ahora, queremos ganar todo. Sí, lógico. Pero lo que más nos interesa es el Congreso. ¿El Congreso? ¿Por qué el Congreso? Cuéntenos. ¿Qué hay detrás de eso? Pues porque ahí está el dinero. Es que el dinero está dilapidando en la gente. Como si la gente le fuera a dar dinero a él. Hágame favor. O sea, todo al revés. Nos urge quitarle a la mayoría y entorpecer todo lo que podamos su gobierno. No, porque además quiere gastar el dinero en obras monumentales. Nuestro dinero. Nuestro dinero. Por eso tenemos que ganarlo y no entendemos por qué la gente lo sigue queriendo tanto. No lo entendemos. Bueno, pues no será por eso inocencia, tal vez. O sea, yo tengo entendido que no ha pedido un centavo de deuda desde que llegó al poder y que la moneda no se ha devaluado. O sea, como siempre ocurría por lo general. O sea, es lo que yo sé. Lo que me he enterado. He indagado por ahí por las redes. También supimos que aumentaron los salarios. Algo que no ocurría hace 40 años. Cuatro décadas, nada menos. No ha subido el precio de la luz, ni la gasolina. Y tampoco incrementaron los impuestos. ¿Estoy equivocado? ¿Es verdad lo que digo? Ese es el problema. Desde que entró, está en campaña, haciendo esa propaganda. A ver, a ver, un segundito, perdóneme. Perdone que interrumpa su voz melodiosa. Esa voz que usted tiene, que es el canto de un pájaro. Pajarito así, pequeñito, no tan agudo. ¿Cómo que propaganda? O sea, vamos por partes. Estos son actos del gobierno, ¿no? O sea, propaganda es decirlo y no cumplirlo. ¿No? O sea, pero él los está cumpliendo. ¿No es así? Usted se parece mucho a mi hijo, fíjese. Lo abierto. No soy lingüista. Entonces, no voy a usar los términos exactos que usted quiere. Ahora, déjeme decirle. Sí son actos de gobierno. Pero son populistas. ¿Estamos de acuerdo? Y todo lo populista es malo. Eso me lo dijo desde chiquita, lo sé. Desde chiquita. Ok, mejor avancemos, mejor avancemos. Inocencia. Y yo escuché que dos candidatos apoyados por su grupo iban para gobernadores de uno de los estados más ricos de México. Y que los estaba investigando la Fiscalía General. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Nos podría explicar? ¿Ve lo que están haciendo? Ay, pobrecito. Tenemos una persecución terrible. Fíjese nomás. A uno de ellos lo quieren investigar porque sacó una tarjetita que le entregaba a la gente. En donde les decía que registraran sus datos y que si ganaba las elecciones les van a depositar ahí un dinerito mensualmente, ¿no? ¿Y usted cree que a eso le están llamando a comprar el voto? Hágame favor. Es una persecución terrorista porque estamos en una dictadura. Y para colmo, ese tipo de delitos que para nosotros eran muy naturales, ahora son delitos graves gracias a este señor. Sí. ¿No siente usted mucha agresión? Bueno, la verdad, la verdad no. No, ¿le soy sincero? No, no lo creo en ausencia. Yo creo que es una forma muy burda de comprar votos y... ¿Y el otro candidato qué hizo? Por favor, cuénteme. No, a ese le están haciendo una historia peor. A ese lo quieren investigar, pero por tonto. Fíjese nomás. Es que salió confesando a la televisión que había gastado 20 millones de pesos en su campaña, pero la mayoría era dinero privado y eso está prohibido. Fíjese nomás. No se ría. Ese candidato es un muchachito muy mono, pero tuvo una vida muy dura en su infancia. ¿Tuvo que trabajar desde muy pequeño? No. Pero tenía que acompañar a su papá a jugar golf los sábados desde temprano, ¿sí? Y él iba muy desvelado porque en la noche se iba a las fiestas, ¿no? Con sus amigos. Así que imagínese ese pobre. Y seguramente eso hizo que le afectara un poquito sus capacidades, ¿no? Porque no se ve muy listo. Pero digo, si logramos poner a un señor que decía que iba a cortarle las manos a los corruptos, pues pensamos que podríamos ponerlo a él, ¿no? Muy bien. Oiga, inocencia, ¿y no les afectará también que hay un gobernador de su grupo acusado de delincuencia organizada? ¿Y que además acaba de huir a los Estados Unidos? Ay, no creo. No, no. Mire, yo lo que sí veo es que dentro de lo malo pueden haber oportunidades y cosas buenas. Porque justo desde que este señor se fue huyendo, la gente de su estado está feliz. Disculpa, ¿no? Pasar de la noche a la mañana de vivir aterrorizado a estar contento. Oye, son como bipolares, ¿no? La gente, sí. Ya no saben con qué llama la atención. Pero creo que eso puede ser bueno para nosotros. Porque, pues como quiera, él era nuestro gobernador. Entonces, él de alguna manera los hizo felices, ¿no? ¡Oh! Claro. Válgame Dios. Inocencia. ¡Qué historia! ¡Qué historia! Bueno, lamentablemente el tiempo se nos ha acabado. Pero no se preocupe que seguiremos hablando de este y otros temas de muchísimo, muchísimo interés. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Inocencia. Y hasta pronto. See you later. Hasta pronto. Hasta mañana.